Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hace unos días ya enfrentamos este Xiaomi Mi 11 Ultra contra lo mejorcito de Samsung, contra el Galaxy S21 Ultra, pero es que hoy tenemos que enfrentarlo, cómo no, contra el iPhone 12 Pro Max, lo mejor de Xiaomi contra el mejor iPhone que podemos comprar en la actualidad. ¿Habrá diferencias en qué será mejor cada uno de ellos? Vamos a verlo. Bueno, pues vamos allá y comenzamos, no sin antes hablar de nuestro patrocinador, y es que este vídeo lo patrocina Rhinoshield, ya lo conocéis, lleva mucho tiempo trabajando con nosotros y son las mejores fundas y la mejor protección que puedes poner a tu smartphone. De hecho, si te pasas la vida haciendo el giro de la muerte como yo, es la forma de asegurarte que no te vas a cargar tu teléfono de más de mil pavos. Así que, gracias a Rhinoshield por patrocinar este vídeo, recordad que son fundas muy personalizables, además con colecciones especiales, tienen colección, por ejemplo, oficial de la NBA, ahora han sacado una colección con One Piece, es compatible con todos los iPhones, es compatible con un montón de teléfonos Android y ahora especialmente con un montón de teléfonos Xiaomi, la verdad que es algo que han incluido últimamente, tienen colaboraciones con videojuegos, con Assassin's Creed, como os digo, con la NBA, con los Chicago Bulls, hacen envíos internacionales, lo podéis comprar desde cualquier parte del mundo y echarle un vistazo aquí en la descripción que tengo un código de descuento para todos vosotros. Y ahora sí que sí, arrancamos con esta comparativa porque estamos delante de dos teléfonos espectaculares, eso ya lo sabemos, y es que viéndolos por fuera nos daremos cuenta de que hay muchísimas diferencias y aquí, bueno, yo creo que algunos ya lo esperáis, pero sobre todo aquí lo que llama la atención es la singularidad del Xiaomi. El M11 Ultra es un teléfono muy distinto y especialmente lo es por la parte trasera, ya sabéis que tiene este módulo de esta segunda cámara en la parte trasera, que lo convierte en un teléfono muy especial, pero que tiene la contrapartida de que evidentemente, pues bueno, tenéis que tener en cuenta de que el módulo de cámara sobresale mucho, de hecho sobresale bastante más que el iPhone. En cuanto a dimensiones, no hay grandes diferencias, los dos teléfonos son más o menos igual de altos y de anchos, aunque debo decir que a mí me gusta la curvatura que tiene el Xiaomi, tanto por la parte delantera y trasera, lo cual hace que, bajo mi punto de vista, se agarre mejor a la mano. Luego deciros que es verdad que el Xiaomi está algo descompensado debido al módulo de cámara. O sea, cuando tienes los dos teléfonos te das cuenta que el peso del Xiaomi tiende a irse de cabeza, mientras que el iPhone es un teléfono un poquito más compensado en este sentido. Deciros también que los dos están fabricados obviamente en cristal, que sobrepasan los 200 gramos, holgadamente los dos, la verdad que en este sentido son dos teléfonos muy muy grandes y que tienen una diferencia muy importante en cuanto al notch. Ya sabéis, el iPhone tiene este notch tan grande, mientras que el Mi 11 Ultra tiene un agujerito en pantalla en una esquina muy pequeñita. La verdad que en este sentido me gusta mucho el diseño frontal que tenemos con el Mi 11 Ultra y me gusta mucho más en este caso que no tanto el iPhone. Hay diferentes configuraciones de colores, para Xiaomi especialmente destacable este blanco mármol que la verdad que les ha quedado muy chulo, mientras que el iPhone en este sentido tiene algo más de personalización porque tiene el plateado, el negro, el dorado y el color azul, mientras que como os digo, el Xiaomi tiene este blanco y un color negro, con lo cual hay menos posibilidades de personalización. Obviamente los dos tienen reconocimiento facial y el Xiaomi además tiene lector de huellas en pantalla. Son teléfonos muy distintos a nivel estético. La verdad que aquí es algo muy 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 personal. A mí me gusta mucho el Xiaomi y me gusta el hecho de la inclusión de la segunda pantalla en la parte trasera, que te puede ayudar a hacerte un selfie con la cámara trasera, pero entiendo que creo que el diseño del iPhone es más para todo el mundo y eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo. Me gustaría que me dejara en los comentarios cuál de los dos os gusta más. Lo que no hay ninguna duda es que son dos teléfonos muy 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 premium y que cuando los ves te das cuenta que estás delante de un teléfono caro. De eso yo creo que no hay duda ninguna. Y deciros ya para finalizar que los dos tienen protección al agua y al polvo con IP68. Vamos ahora al hardware. Obviamente aquí también hay muchas diferencias. Tenemos un hardware muy top para ambos teléfonos. Snapdragon 888 para el Xiaomi, 812 de RAM, 256 o 512 de memoria UFS 3.1. No se puede ampliar con tarjetas microSD. Y una pedazo de batería de 5000 mAh con carga rápida de 67W y carga inalámbrica también de 67W. Por otro lado el iPhone. Pues bueno, el A14 Bionic, el último procesador de Apple. 6 GB de memoria RAM, 128, 256 o 512 de almacenamiento. Tampoco se puede ampliar con tarjetas. Y una batería más pequeñita de 3687 mAh con carga rápida de 20W. Y carga inalámbrica también obviamente. A ver, aquí hay que decir varias cosas. Obviamente en cuanto al hardware y al rendimiento son las dos mejores opciones. Lo mejor que puedes configurar en Android con el 888, 12 GB de RAM, etcétera, etcétera. Y lo mejor que tiene Apple con el A14 Bionic, 6 GB de RAM, etcétera. El rendimiento es espectacular para ambos teléfonos. Apenas hay diferencias. Los dos son un auténtico tiro. No voy a entrar a valorar esto porque me parece que ya... Es que rozan la matrícula de honor ambos teléfonos. Lo que sí voy a valorar es la batería. Porque aquí sí que hay muchas diferencias. Y a pesar de que la amperaja del Xiaomi es mucho más grande, porque tenemos 5000 mAh y no llega a 4000 el iPhone, la batería del iPhone es mejor. No muchísimo, pero sí que es algo mejor. La verdad es que el Xiaomi ha hecho un muy buen trabajo. La batería del Mi 11 Ultra no está mal. Pero es que el iPhone en este sentido para mí no tiene rival. Y yo ya sé que hay algunas comparativas en Internet, con la pantalla encendida, comparándolo y tal. Yo lo que os puedo asegurar es que usándolo en el día a día te va a durar más la batería del iPhone sin ninguna duda. O sea, lo que consigue Apple gracias al software, gracias a la implementación de todo en uno que tienen, pues realmente con tan pocos mAh tienes mejor batería. Ahora bien, claro, la diferencia de carga rápida es bochornosa. 20 vatios versus 67, con lo cual os va a durar más la batería del iPhone. Ahora, cuando paséis por el cargador, o sea, es que es vergonzosa la diferencia entre cargar el Mi 11 Ultra, a pesar de que tenga más 1000 mAh, pero carga muchísimo más rápido que el iPhone 12 Pro Max. Así que ya, ahí a cada uno, cosa vuestra. Y para la conectividad, la verdad que muy buenas noticias. Los dos son teléfonos 5G, los dos tienen FC, última versión de Bluetooth, etc. Así que en el hardware, simplemente yo me quedaría con el hecho de que la batería del iPhone dura más, pero Xiaomi carga muchísimo más rápido, porque el rendimiento, como os digo, es excelente por ambos dispositivos. Y ahora pasemos al software, y aquí voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve por varios motivos. Primero, porque siempre que comparas Android con iOS, es una comparación muy difícil de hacer. Es casi una comparación de estilo de vida, por así decirlo. Y en este caso más, porque el Mi 11 Ultra que tenemos nosotros es la versión de China, con lo cual no es el software que veremos aquí en España, etc. Así que, que lo sepáis, la última versión de iOS, en este caso para el iPhone 12 Pro Max, ya lo sabéis, iOS 14, y iPhone 11 con Miui 12.5 para el Xiaomi. Y esperemos también, cuando llegue de forma oficial a España, echarle un vistazo para ver qué tal el software, cómo funciona, con el firmware actualizado, etc. Pero bueno, que sepáis que son dos conceptos totalmente distintos. Y ahora pasamos a los multimedia, que aquí realmente es donde vamos a encontrar un poco el salseo entre ambos dispositivos. Y vamos a empezar por la pantalla, como hacemos siempre. Dos paneles, ya os digo desde ya, espectaculares. En este caso, bastante grandes, esto hay que decirlo. Tenemos para el Xiaomi 6,81 pulgadas, de un panel AMOLED, 3200 x 1440 líneas, 120 Hz de tasa refresco, compatible con HDR10+, ocupa el 91.4% del frontal, y tiene una ligera curvatura en los laterales. Mientras que el iPhone, pues tiene un panel más tradicional, de 6,7 pulgadas, OLED, 2774 x 1284, que nos da 458 píxeles por pulgada, compatible con HDR de Dolby Vision, y con el notch en la parte superior, y una pantalla totalmente plana. Y la tasa de refresco son 60 Hz. Con lo cual, aquí ya os podéis hacer un poco la idea, que el ganador para mí es este Xiaomi Mi 11 Ultra. Y ojo, porque la pantalla del iPhone es espectacular, pero Xiaomi ha dado algo más. Esta pantalla es una de las mejores que he visto en mi vida. Me parece que es una pantalla increíble, sobre todo destacar los 120 Hz que no tiene el iPhone, con lo cual hay mucha diferencia de tasa refresco. También tiene algo más de resolución, me gusta más el agujerito en pantalla, me gusta más la curvatura, incluso te diría que el brillo máximo y la tecnología me parece que es ligeramente superior a la del iPhone. Con lo cual, a pesar de tener dos pantallas buenísimas, aquí sí creo que hay un ganador claro, que es el Xiaomi. Y pasamos al audio, un audio también de bastante calidad, con ambos dispositivos. Ninguno tiene jack de 3.5, los dos tienen doble altavoz. Los dos se escuchan muy bien y bastante alto. La verdad que estoy muy, muy contento con el audio de ambos teléfonos. Aunque yo diría que si tengo que declarar un ganador por matices o porque se encuentran con más sonidos dentro de la reproducción del audio, creo que el ganador sería el iPhone. Pero bueno, de todos modos, ahí tenéis un ejemplo. Y ahora vamos a hablar de las cámaras. Un apartado que siempre es controvertido y fundamental en la comparación de cualquier teléfono. Más aún, si hablamos de teléfonos de más de 1.000 euros, donde los apartados de la cámara, evidentemente son muy, muy top con ambos dispositivos. Vamos a empezar por el Xiaomi. Rápidamente, tenemos sensor principal de 50 megapíxeles, gran angular de 48 y un zoom óptico por 5 de 48 megapíxeles. Nos permite grabar vídeo a 4K, 60 frames e incluso a 8K. Para el iPhone tenemos tres sensores de 12 megapíxeles, el principal con estabilizador óptico de imagen. Luego tenemos el teleobjetivo, también de 12 megapíxeles y el gran angular. Le acompaña un sensor TOF 3D que nos da un poquito más de información. Vamos ya a comparar las fotos. No me voy a enrollar porque ya tenéis la review de cada uno de los dispositivos, pero lamentablemente, y lo mismo que me pasó con el Galaxy S21 Ultra, debo decir que las diferencias son tan, tan pequeñas. Realmente hay pequeñas diferencias de interpretación de color, pero a nivel de detalle, de rango dinámico, es que son muy parecidos. Honestamente, veo una foto y digo, vale, aquí me gusta un poco más el Xiaomi. Veo la siguiente y me gusta un poquito más el iPhone. No me parece justo decir que hay un ganador en cuanto a fotografía, ni en condiciones diurnas, ni en condiciones nocturnas tampoco, porque también están muy, muy equilibrados los dos dispositivos. El macro, paisaje, no sé. La verdad que para mí es un empate técnico porque estamos delante de dos cámaras muy solventes y que las dos se comportan de una forma muy parecida. Honestamente, hay que decirlo. Ahora bien, tienes más TUM en el Xiaomi, eso tienes que decirlo. Me gusta un poco más el angular de Xiaomi, me gusta un poco más, y me gusta un poco más también porque es más angular. Lo estaréis viendo en alguna imagen y eso creo que es algo también a valorar. Así que en este sentido también pequeños mini puntos para el Xiaomi, pero no tan centrados en la calidad, sino más en detalles de tener más posibilidades con la cámara, que es algo que en este sentido sí que es de valorar por parte de Xiaomi. Y luego deciros que tenemos una pantalla en la parte trasera para el Mi 11 Ultra, lo cual le da mucho valor porque te permite encuadrarte y hacerte selfies con las cámaras traseras. Y esto evidentemente es un punto muy, muy, muy a favor de Xiaomi. Ahora hablaremos del selfie, pero claro, poder hacerte selfies con la cámara trasera, pues bueno, es una auténtica maravilla. Hablamos también un poquito del vídeo. Os he dicho, la verdad, que los dos pueden grabar vídeo a 4K 60, que creo que es como la mejor configuración para poder grabar vídeo a día de hoy, o 1080, 60 o 4K 60. Muy, muy bien estabilizado para ambos dispositivos. La verdad que son muy top los dos para grabar vídeo y estáis viendo ya un vídeo a pantalla partida para que podáis comparar. Cámaras delanteras de 12 megapíxeles para el iPhone y de 20 megapíxeles para el Xiaomi. El selfie es bastante correcto para los dos dispositivos. Tampoco creo que sea el principal punto fuerte de ninguno de los dos, debo decirlo, pero vuelvo a insistir. El hecho de tener una pantalla trasera te permite usar la cámara trasera como selfie en el caso del Xiaomi y eso me parece que es un muy buen añadido. Destacar por parte del iPhone algo que me gusta, que de forma inteligente, cuando tú usas el teléfono, pues calibra si necesitas más o menos angular. Y eso es algo que me ha gustado y que me gustaría que hiciera también el Xiaomi, que no hace. Así que detallito en este sentido favorable al iPhone. Y he querido probar también el vídeo para ambos dispositivos, blogueando y para que veáis un poco la calidad del micrófono. Así que aquí tenéis vídeo con la cámara delantera de los dos teléfonos. Bueno, y esto es una prueba con la cámara delantera del iPhone 12 Pro Max y el Xiaomi Mi 11 Ultra. Aprovechad también para escuchar el audio y para ver un poquito las diferencias con los dos dispositivos. Como veis, voy a poner ahí los focos justo detrás mío, que es la parte más complicada, para ver cómo reacciona la cámara. Y aquí con muchísima mejor iluminación, con alguna sombra. Y nada, moviéndome un poquito para que veáis qué tal se ve, qué tal se escucha con un terminal y el otro. Bueno, y hasta aquí. Llegamos al final de la comparativa y vamos a hablar del precio. El Mi 11 Ultra el día de hoy lo puedes encontrar importado desde China alrededor de unos 1.100, 1.200 euros. Llegará de forma oficial a España. Yo creo que cuando llegue oficial a España pues también, yo creo que serán 1.200, 1.300 euros el precio al que lo podemos encontrar. Estamos esperando a que por fin Xiaomi España lo traiga. Ya han confirmado que lo van a hacer, con lo cual estamos esperándolo. Y por otro lado, el iPhone 12 Pro Max, pues dependiendo la configuración, va entre los 1.259 hasta los 1.609 euros. Ya sabéis que el iPhone es muy, muy caro y un dispositivo que no es apto para todos los bolsillos. Y dicho esto, voy a hacer unas conclusiones. La verdad es que son dos teléfonos de grandísimo nivel y no hay diferencias enormes entre ambos. Yo destacaría principalmente la diferencia del diseño, porque el Xiaomi Mi 11 Ultra es un teléfono muy particular con un módulo de cámara enorme en la parte trasera, con una pantalla en la parte trasera, además incluso con un acabado de este mármol, bueno, que habrá gente que le encantará y a otros no. Entonces, yo puedo entender que haya gente que no le convenza al Mi 11 Ultra. A mí me encanta, pero puedo entender que haya gente que no le termine de convencer. Mientras que el iPhone es un diseño más para todo el mundo, más conocido, más conservador y que entiendo que es más para la gran mayoría de los usuarios. Pero bueno, esto también es algo muy subjetivo y que cada uno puede opinar o puede pensar un poco lo que prefiera. Sí que es verdad que la batería dura bastante más en el iPhone, aunque carga muchísimo más rápido en el Xiaomi. Me gustan más las opciones de cámara del Xiaomi que no tanto las del iPhone, aunque la calidad pura y dura me parece que es muy, muy, muy parecida y en lo que sí creo que gana y con poca discusión es en la pantalla. La pantalla del iPhone es buenísima, pero es que la del Xiaomi es probablemente una de las mejores que haya visto jamás. Es un pantallón espectacular. Como veis, ligeras diferencias entre ambos dispositivos. Insisto, yo recomendaría Xiaomi pero sabiendo que no es un teléfono para todo el mundo mientras que el iPhone es un teléfono un poquito más global. Si yo tengo que elegir me quedo Xiaomi Mi 11 Ultra la verdad que con poca discusión porque es un teléfono que la verdad que me ha encantado. Y ahora sí, es vuestro turno. ¿Qué os ha parecido esta comparativa? ¿Cuál de los dos os quedaríais? Lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios y recordad que tenéis un código de descuento para comprar una funda Rhinoshield que hacen envíos internacionales y que es la mejor forma de hacer el giro a la muerte sin jugártela. De los Chicago Bulls, de Assassin's Creed, de lo que tú quieras. Tienes personalización la que te venga en gana. Así que nos vemos mañana. Chao.